Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal Hoy os quiero presentar una comparativa entre la New 3DS XL y la New 2DS XL Aquí tenemos una edición especial que es la edición de Pokémon Como podéis comprobar Tenéis también una 3DS XL, la New 3DS XL normal y corriente Color naranja, es naranja aunque se vea otro color ahora mismo por la luz Y esta que es la color melocotón como la llamo yo, que es la blanca y naranja Que es la New 2DS XL Ahora os voy a mostrar un poco mejor las características de cada consola En esta consola podemos apreciar, bueno, pues su pantalla es como esta prácticamente Como la New 3DS XL Los botones vienen donde mismo Home está cambiado de lugar en la New 2DS XL Ambas, como veis, están justo debajo de la cruceta Los botones, bueno, estos siguen en donde mismo en comparativa con las viejas New 3DS XL Después, por aquí debajo podemos apreciar que aquí el cartucho está aquí Solo es sacar y poner Y aquí el cartucho está pues protegido del polvo Podemos tenerlo sin cartucho Está protegido del polvo Y aquí podemos sacar y poner la tarjeta SD Mucho más fácilmente Que de la otra manera El stylus de las consolas es mucho más pequeñito Otra cosa que decir también Los altavoces, las 2DS las tienen por aquí debajo Los tienen por aquí debajo Y este los tienen por aquí Las consolas viejas, las 3DS viejas Bueno, voy a decir la nueva y la vieja Porque si no nos vamos a liar un poco Y bueno, realmente así diferencias notorias Pues ya lo veis vosotros mismos Los gatillos pues siguen estando creo que En su mismo lugar Lo que pues, como veis, de otra forma distinta Aquí cargamos Aquí en este caso está más centrado Y es cómoda, en realidad es una consola cómoda Y el botón no hace nada Ya lo digo para los que Si no habéis visto el unboxing de la consola esta Para que sepáis que el botón no hace nada De puro adorno Pero está muy bonita la consola Un bonito acabado Y esta también está bonita Aunque a mí personalmente me gusta más el otro color El que está en azul y negro La verdad, esto es así como rayado Hace ruidito Es como en relieve Y está también bien Que tiene el botoncito este de naranja Haciendo juego Al igual que los botones El palito creo que lo tiene en negro Sí, el palito es en negro No es como esta Que la vieja así lo tiene en naranja Y la puntita negra Y bueno Aquí evidentemente la diferencia es el 3D El volumen en este caso está por aquí por un lado Y el volumen en la New 3DS está pues en este lado De más Alguna especificación en concreto Si queréis preguntarme algo Puedes dejarlo en la cajita de comentarios Y bueno Pues estas son las consolas que quería compartir con vosotros Y que veáis las diferencias entre unas y otras Y bueno La verdad Mola bastante la edición de Pokémon Está bastante guay Y esta ya os digo Me gusta más la que es en negro y azul Así que ¡Suscríbete! 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 Gracias.